La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Durango sufrió un recorte en el presupuesto para caminos rurales y carreteras alimentadoras en este año 2018. Se está tratando de salvaguardar el recurso para carreteras federales, que también podría ser reducido. Y bueno, tenemos otras obras en la Durango-Guanaseví, en la carretera Santiago-Papasquearo, siguen las obras en la carretera allá en la zona de los Herrera-Tamazula, que también traemos ahí proyectos importantes que está desarrollando el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y bueno, pues también estamos trabajando en algunos caminos rurales. Lo que sí sufrimos un retraso, digamos, un recorte presupuestal fue precisamente en materia de lo que es carreteras alimentadoras y caminos rurales. Son alrededor de 80 millones lo que se nos redujo el presupuesto. Esto es general, sabemos que es a nivel nacional. Hacienda ha hecho algunas previsiones y ha habido recortes en distintos frentes. Nos están anunciando un recorte probablemente en carreteras federales. Todavía no nos determinan bien qué proyectos. Estamos en espera de que lo confirmen. Sin embargo, bueno, estamos haciendo gestiones, el gobierno del Estado, el gobernador está haciendo también gestiones y el propio centro de SCT para tratar de lograr que los recortes sean lo mínimo posible para no afectar el curso de las obras. ¿Serían de este mismo año los recortes? Serían de este mismo año, sí, de presupuesto de egresos de la Federación de este año. Pero todavía no tengo el dato completo ni preciso. Cuando lo tengamos lo daremos a conocer. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.